¿Qué es el INVIMA? Bueno, el INVIMA hoy da un parte de tranquilidad frente a la carne adulterada de Brasil. Esta parte de tranquilidad está basada en varios puntos. Lo primero es que ningún productor brasileño exporta productos a Colombia. Nosotros en el INVIMA no hemos autorizado ningún productor brasileño para crear exportaciones de ningún tipo de carne a Colombia. Y lo segundo es que el control de los mataderos en Colombia es estricto. En el proceso de coyuntura que tenemos con el decreto 1500 y la nueva normatividad tenemos presencia en los mataderos, es decir, hay un inspector permanente en el INVIMA en los mataderos colombianos. Y tercero, en relación a la pregunta sobre si los frigoríficos colombianos que tenían inversión brasileña estaban involucrados. Lo primero es que la empresa Minerva, que es la empresa brasileña que tiene inversiones en Colombia, no ha sido implicada en el escándalo brasileño. Lo segundo es que el matadero Red Cárnica, que queda en Cienaga de Oro, cerca a Montería, es una empresa que ha sido certificada con cumplimiento total de los estándares sanitarios con el decreto 1500 por el INVIMA y tenemos presencia permanente con inspectores en todos los turnos de trabajo. Esto lo único que significa es que la carne que comen los colombianos no tiene de ninguna manera los tóxicos y químicos que se encontraron en Brasil y que el INVIMA sigue desempeñando su labor de promover y proteger las salud de los colombianos. Gracias por ver el video.